Confidencial Virus mortal Las autoridades apelan a la calma durante todo el proceso de evacuación Buenos días ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada ¿Arrepentida? No, no, en absoluto Pero pensaba en los otros, los del centro comercial Seguro que el centro está en llamas, los chicos celebran una orgía Y Lex se ha divorciado de Sandra Será mejor que vuelvas, gallina clueca Tengo una idea mejor Quedémonos otro día Estás aprendiendo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayudadme a levantarme, idiotas! Muy bien. La batería está agotada, ¿no? Debéis conseguirme una nueva y recargar esta. Lo siento, Jack. Hay un problema. ¿Qué? Que no quedan baterías cargadas. ¡Oh, maravilloso! Estoy dos días fuera de circulación y todo se viene abajo. Necesito levantarme. No puedes. Pero tengo que hacerlo, ¿no? Soy el científico jefe. Necesito inspeccionar. ¿Qué? El sistema de agua de lluvia, el filtro del agua, las alarmas antes de que nos maten en la cama. Tienes una pierna rota, Jack. ¿Cómo vas a manejarte? Vosotros me ayudaréis. ¿Has dormido bien? Sí, creo que sí. Debes de estar hambrienta. ¿No había comida en el centro comercial? No, no siempre. Aquí no vas a tener ese problema. ¿Adivinas quién tendrá que limpiar esto? Eso es, mamadita. Esto es repugnante. ¿Y Salín? No lo sé, pero si la ves, ¿puedes decirle que la necesito? Sí. ¿Qué ocurre? Salín no volvió anoche. No la hemos visto desde ayer. Nos harás tú el desayuno. Haremos una cosa. ¿Por qué no me echáis una mano primero? Y luego desayunaremos. Menos mal, Taizán. ¿Puedes ayudarnos? Salín no ha vuelto a casa. Y Amber se ha ido con Sasha a alguna parte. Desayunaremos enseguida. ¿Aquí dentro? Bueno, cuando lo recojamos todo. ¿Puedes ayudarme? Muy bien. Yo te libraré de estas dos. ¿Qué me decís, chicas? ¿Venís a despejar un poco de energía? ¿Qué es eso? Os lo enseñaré. Gracias. Esa es una gran ayuda. Lo será para ellas. Están muy asustadas y preocupadas por Salín. Yo las calmaré y eliminarán su energía negativa. Energía negativa. Eso es lo único que hay aquí dentro. ¿Una silla de manos? La primerísima forma de transporte. Para los ricos. Y para los científicos jefes. Esto sí que es bueno. ¿Tienes algún problema, Trudy? La verdad es que los dos tenemos un problema. ¿Ah, sí? Somos las únicas personas responsables que quedan aquí. ¿Lo sabías? Lo sé ahora. Oye, necesito que cuides un rato de Brady. Salín ha desaparecido. Y si alguien no limpia, dentro de poco nos comerán las ratas. ¿Has oído algo de lo que he dicho? ¿No ha vuelto Amber? No. Estará por ahí con Shas el timador, supongo. Bray, he dicho que tenemos ratas. Entonces él debería estar aquí. Encajaría a la perfección. No puedo creerlo. Si hubieras querido, hace siglos que podrías haber ligado con Amber. Ya, bueno. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. De eso tú sabes mucho, ¿no? Es posible que sí. Pero al menos yo no estoy tirada compadeciéndome de mí misma. Yo miro hacia adelante. Has metido la pata con Amber. Supéralo. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es tu consejo? ¿Me tomo unas pastillas? ¿Entonces no vas a cuidarte, Brady? No. ¡Magnífico! Hay dos líderes en esta casa y ambos son unos inútiles. Y ahora, ¿no vas a decirme a dónde vamos? No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Déjalo ya, Amber. ¿Acaso importa? No lo sabes, ¿verdad? No tienes ni idea de a dónde vamos. Admítelo. ¿Te importa? No. No me importa. ¿Y eso no es genial? ¿Qué? Me pregunto qué pensarán en los demás. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Apuesto a que se preguntan qué hacemos aquí tanto tiempo. No creo que se lo pregunten, nena. Creo que lo saben. ¿A dónde vas? Tenías hambre, ¿verdad? ¿Qué te apetece? Comida, Lex. No yo. Vuelve a la cama. No, Lex, en serio. Tenemos que comer algo. No dejaré que mi esposa cocine en su luna de miel. Vamos, Jack. Tu carruaje aguarda. Muy bien. Echadme una mano. ¡Ay! Cuidado, Cacé. Vas a romperme la otra. No me tientes. Cacé. Cógele como yo. Jack, utiliza tu pierna buena. Ya está. Coge del otro extremo. Muy bien. No la de tres. Una... ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Dónde estás? Espera. Cacé, ¿pero a dónde vas? No puedo hacer esto sin ti. Vas a tener que pensar en otra cosa, genio. O puedes levantarme tú solo. Ah, y mientras esperas, Taishan dice que debes masajearme los pies. Pues que lo haga, Taishan. ¿Dónde estará? ¿Cómo voy a saberlo? No he visto a nadie desde la boda. Pensaba que Ryan asomaría la cabeza para ver si necesitábamos algo. Quizás solo está siendo considerado. ¿Dejándonos morir de hambre? Por fin. ¡Ryan! ¿Cacé? ¿Dónde está Ryan? Se ha ido por ahí. ¿Qué es lo que queréis? No importa. He dicho que tú no cocinarás en tu luna de miel. Ya lo sé, pero... He dicho que no. Muy bien, vale. ¿Y qué comeremos? Tú quédate aquí, princesa. Yo te prepararé el desayuno. Vamos, chico. Tú vas a ser mi pinche. ¿Tú qué? Confía en mí. No has debido repetir tres veces. Lo siento. No te disculpes. No es culpa tuya. No puedes evitar devolver. Es todo lo contrario. Sí que puedo y debería ser capaz de evitarlo. Porque yo como y como y sé lo que hago. Y luego devuelvo. ¿Y no puedes pensar más que en comida? Sí. Y cuando como, solo pienso en lo repugnante que es y en cuánto deseo devolver. Así que por eso necesitas tanta comida. Eres bulímica, ¿verdad? Oye, no tienes por qué avergonzarte. Es como si estuviera obsesionada. No puedo evitarlo. Yo te ayudaré. Podemos afrontarlo. Y ahora relájate. Piensa en cosas bonitas. Y venceremos tu enfermedad. Lo prometo. Solo un poquito más, mamayita. Está terminando. ¿Te la cojo yo un poco? Oh, es igual. Estoy bien. ¿Pueden ayudarme las niñas ahora? Aún estoy trabajando con ellas. Están disgustadas con Amber y Saline. Estamos trabajando con buenas vibraciones. Y Brady ayudaría mucho, ¿sabes? Los bebés son puros. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres ir con Tyson? ¿A ver a Chloe y a Patsy? Así acabarás antes. Y también será bueno para Brady estar cerca de una energía positiva. ¿Qué pretendes decir con eso? Nada. No te pongas paranoica. Estás haciendo un gran trabajo. He visto el café. Limpiar es lo tuyo. Tienes un talento natural. Tienes un talento natural. Será mal dicho. Busca algo más para mi bella esposa. Aparte de huevos y judías. ¿Qué quieres? ¿Qué queda? Esto. ¿Qué es? No sé. Lee la etiqueta. ¿Y bien? No sabes leer, ¿verdad? Sé leer un poco. No te enfades por eso. ¿Me guardas un secreto? Claro. Yo tampoco sé. Bueno, sé un poco. ¿De verdad? Así que sé lo que sientes. Pero lo superaremos. No somos tontos. No. No lo somos. Y no lo cuentes. Es nuestro secreto. Pásamela. Lo tomaremos, sea lo que sea. ¿Has visto lo que nos ha enseñado Sasha? Un tío legal, Sasha. La próxima vez, dile que te enseñe a tocar la flauta. Eres increíble. ¿Por qué? Eres tan libre, tan optimista. Tú también eres optimista, Amber. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué ibas a pelear con esos críos en el centro si no? Porque me importa el futuro. También tienes que vivir el momento. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, feliz, preocupada. No. Eso es el futuro. Quédate con feliz. ¿Y tú, Sasha? ¿Qué sientes? Eso es fácil. En este momento. Ahora mismo. Estoy enamorado. El desayuno está servido. Lex, si esta es la vida de casados, debimos hacerlo antes. Lo mismo digo. Me dejaste plantado como un limón. Pero he vuelto, ¿no? ¿Nos quedaremos aquí todo el día discutiendo o vamos a seguir? Pues venga, vamos. ¿Listos? Uno, dos, tres. Como yo decía, no era buena idea. Me voy. ¿Qué? Avísame cuando tengas otra brillante idea. Ahora vuestros chakras deben abrirse y sentiréis la bondad penetrando por vuestras manos. La siento. Creo que la siento. Yo también, sí. Excelente. Sois unos talentos naturales. Seguid con esos buenos pensamientos y así conseguiréis cosas buenas. ¿Y harán que vuelvan Amber y Saline, Tysan? Si es lo mejor para Amber y Saline, volverán. Si no, sobreviviremos. Fijaos en Brady. Ella sobrevivió mientras su mamá se marchó un tiempo. Sí, todos cuidamos de ella. Porque la queremos. Exactamente. Lo mejor para los bebés es mantenerlos alejados de la energía negativa. Eso los pone tristes. Y sus madres no siempre pueden hacerlos felices. Brady necesita a su madre. Caray, Trudy debe de tener una energía muy negativa. ¡Dal! ¿Qué quiere ahora? Calmantes. ¡Cacé! ¡Dal! ¿Por qué no le dejamos que sufre y jugamos otra partida? No podemos hacerlo. Además, esto es culpa tuya. Yo no le dejé ahí plantado como un limón. Pudo haberse matado, ¿sabes? ¡Ayudadme, idiotas! Seguramente estaríamos mejor. ¿Le damos estas? ¡Ni hablar! Son pastillas para dormir muy fuertes. Esto es lo que necesitamos. Yo se las llevaré. Tú quédate ahí. ¿Estás seguro? Como tú dijiste, fue culpa mía lo que le pasó. ¿Verdad? Vamos, vamos. Mamaita te dará algo de comer en la bonita cocina limpia. ¡Verdad! ¡Ja! ¡Ja! ¿Amber? ¿Qué llevas ahí? Ruedecitas. Voy a ponerlas en la silla de Jack. Así una persona podrá moverlo. Déjalo, juguemos a las cartas. No puedo. No dejará de dar la lata. Pero como me pide otra vez que le ahueque la almohada, te juro que le ahogo. ¿Le diste los calmantes? Ahora está muy tranquilo. Por supuesto. ¿Boca? ¿Amber? ¿Qué te pasa? Quiero volver, Sasha. Está bien. ¿Por algo en concreto? Quiero regresar a mi realidad. Sobrevivir en el centro con los chicos y con Lex. Ya veo que eso sería más divertido. No se trata de diversión. Aquí soy feliz. Más feliz de lo que jamás pensé que volvería a ser. Y te quiero, Sasha. Pero quiero volver a la realidad antes de que sufra por verte partir. Lo comprendo. Pero yo también te quiero, ¿recuerdas? Concédeme todo este día. ¿De acuerdo? Vaya, ¿qué puede hacer en este lugar un grandullón como tú tan solo? Me he perdido. A decir verdad, cariño, yo te he encontrado. Vamos, pasa. Tenemos algo preparado para ti. Bienvenido, hombre. Gracias, hombre. Ojalá esto pudiera continuar así siempre. Puedes continuar. Sí, seguro. Yo dejo el centro por las buenas y me voy, ¿no? ¿Por qué no? Vive el momento, Amber. No tenemos nada más. ¿Qué estás diciendo? No vuelvas allí. Vente conmigo. ¿Te sientes mejor? Sí. ¿Cuánto tiempo he dormido? Un rato. ¿Lo necesitabas? Lo sé. Fue una suerte encontrarte. Oye, necesitabas ayuda. Cualquiera haría lo mismo. No. Ha sido estupenda, Roan. Escuchando y no juzgando. Contarte la verdad ha sido un gran paso para mí. Lo sé. Debo marcharme. Antes de que sea de noche. No puedes volver. Ahora no. Sí que puedo. Gracias a ti. Tú me has dado la fuerza. No. He dicho que no puedes volver. Has estado aquí a pensión completa. Y eso se pasa. Pero yo creía... Si dependiera de mí, Salim. Pero no dependía. ¿Qué? Esta es la casa de Dirk. Es su comida. Y quiere que le pares. ¿Que le pague? ¿Cómo? Afuera hay un tipo. ¿Un tipo? Sé amable con él, Salim. Muy amable. Y no te arrepentirás. ¡Ryan! ¡Salim! ¡Salim! Take me as you find me for what I am And when I make mistakes, please understand And as long as I know your need There is nothing for me to fear Out of the darkness, a light shines Burning through the cold, just a night And we can find a way Together we'll make it With every step we start Moving closer together If we're gonna survive, the dream must stay alive For more information on audio dramatizations, please visit www.tribeworld.com Keep the dream alive